manitos estamos en la fase escondera chequen este cochambre no 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 ya le urgía el carro sate sarro ahorita vamos a utilizar chequen como se marca vamos a utilizar yo creo que un antiférrico para ver que le sale a la carrocería porque nada esto ya lleva rato de batalla entonces chequen eso chequen el sarro totalmente acumulado nos vamos a limpiar eso a ver qué tal nos va porque si está de locos este qué tal sarrito manito está muy muy este pasado no pasado yo creo que vamos a chequen esto cosa en esta ocasión vamos a utilizar el coche de mi amigo rodrigo que por cierto nos regaló producto pero este pero si va sobre todo es que el híjole los blancos qué bonitos son pero siempre las manchas chequen estas manchas de aquí abajo está bien intenso no he visto estos pensé que era sarro pero no traía hasta colores ahí para que se le puede hacer porque tiene mucho sarro vamos a aplicar el antitartar en el en rines para dar una descontaminada muy duras como la otra pasada porque está como otras tres chequen amigos esto es lo que va a estar bien difícil tiene natas ya cristalizadas de hace años me dice el dueño ahí hay algo de pintura vamos a no puedo retirar está bien caótico esto no quiero quitar asientos por el tema de las bolsas de aire tienen airbags aquí está la etiqueta esas etiquetas digo te dicen digo la puedes quitar desconectar la batería pero es un riesgo que no quiero tomar a veces que al rato algo no esté bien conectado algo mejor así así yo recomiendo eso vean este cómo llegan a las orillas hoy te encargamos un cepillo especial para llegar a difícil acceso y vamos a hacer un buen trabajo van a ver vamos a darle primer paso una aspirada buena no 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 medias buena porque no está muy muy contaminado esto bien ¡Gracias! 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 Manito, estamos en la fase de corrección, estamos haciendo un tren de pulido medio, algo agresivo, Para corregir Ya está generando brillo Está muy, muy, muy contaminado Este carro Vamos a dar esto Y se ve bien Chequen que bonito quedaron los rines Quedaron limpios Hay un paquete que tenemos que Sacamos los rines Los lavamos por dentro Por fuera y todo Es un paquete muy, muy completo Le llamamos el showroom Que te dice ahí más o menos Lo que dice el nombre Rines, faros Quitamos arroz, lluvia ácida Está muy completo este paquete Me gusta mucho Este es un paquete de los básicos Pero no porque sea básico Se necesita que no va a brillar Entonces vamos a darle Estamos re bien Ah, fíjense, estamos haciendo la prueba De Apex Q2 Vamos a ver que tal Queda ¿Cómo sientes el pulidor, manito? Ah, me está gustando bastante Sí Es un pulidor Se supone que ya más premium Exacto, más premium Que el anterior yo lo consideraba muy bueno Está bueno Pero para pintura Pintura estaba buena Pero este Estética Vamos a ver que tal Sí, exactamente A ver ahora que llegue un negro ¿Qué tal nos va? Oh, claro Vamos a ver Bueno, pues ya hicimos esta también Ya hice aquí Manitos Vamos a utilizar el poder de Fingras Ay, cabrón Está indiscente Híjole, está penetradísimo Esa madre Miren todo lo que le sale No, 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 no Está Brutal Bien No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! Manitos, chequen esto, todos aprovechando el poder de las 3 pulgadas para áreas difíciles, me dice Cristian, oye es que no quiero meter la del plato 6 para comprometer los hilos, están muy filosos, o sea está muy mucho riesgo, pero demasiado riesgo volar un filo, entonces agarras una máquina más pequeña y detallas esos detallitos. Sin tanto estrés, entonces, se ve bien, vamos generando buen brillo, a usted le falta la segunda parte, ¡ah! de interiores, chequen esto, llevamos el otro lado, las manchas salieron, ahí queda todavía, ya le di 3 veces hoy, ya le voy a descansar, mañana le voy a dar otra con otro producto, vamos a utilizar mejor un solvente o algo, chequen estos quedan súper bien, ahí van, ahí van, ahí van, me está gustando cómo va quedando, ya enfocó, se ve bastante bien, Y le voy a invitar al cliente la consola de adentro que está bien sucia, todo lo demás, pagó asientos, ¡ah! el cielo, este les voy a enseñar con el tornador, nos vamos a aventar, está bien cochinito, claro, todos los cielos blancos se manchan con cualquier cosilla. ¿Cómo vas, manito? Platícame. Está agarrando buen brillo, la verdad es que puse en una 3 pulgadas cuando en los paneles chicos para que no se lleven filas. Ajá. Ahí vamos, ahí vamos. ¿Te fuiste a la playa, manito? Estás muy bronceado. Estoy bronceado, es que el color rojo me hace ver más negro, más caucásico. Se fue a las playas allá en Temuaya. Me fui a la playa de Temuaya. Sí, estuve ahí en Temuaya. No, es que estuvimos con el manito Osvaldo trabajando unas camionetas, pero sí estaba feo el sol. Vamos a darle, manito, se está poniendo bien interesante. Manitos, ya en la fase final utilizamos un sellador polímero, algo estándar, no de gama premium. Este coche va a estar protegido por fácil 6 meses, de 4 a 6 meses, para ser honestos. Hay productos que los garantizan un año, yo honestamente, si no son cerámicos, no creo que dure el año. Pero, en este caso, le calculamos medio año, más o menos, de duración. Ahora, recomendación. Estamos utilizando una microfibra de 400 o 500 gramos de textura. Es muy gorda. Esta ayuda muchísimo a retirar producto sin dejar estelas. Y esto se ve genial. O sea, esto está ayudando muchísimo para que se retire en una sola exhibición y no estar talle y talle y talle. Entonces, vamos a ver qué tal. Vamos a ventilar ahorita, un ratito. Manito, vamos a poner dressing en los asientos. ¿Ya lo pusiste? No, todavía no. ¿Por qué dicen dressing en los asientos? Tiene tantito. Quedó bastante bien el carro. El cliente solamente pagó asientos. Se le limpió la consola del medio, que la tenía bien sucia. Y una limpieza general. Quedó bastante bien, le gustó. La jugó bien el cliente. Porque sí, está muy dañado la parte del tablero, todo. Pero tiene más suciedad. Entonces, la próxima vez que venga, le voy a decir que hay que limpiar ductos. Darle un servicio de vapor al aire. Hay que hacer ahí varias cosillas por el carro. ¿Qué tal se ve bien? ¿Cómo viste, Manito? Pues, la verdad es que este coche revivió bastante. Como dicen, es un ave fénix, se revivió de las cenizas. Tenía bastante sarro, bastantes rayones. Algunos se pudieron salvar. Hay otros más profundos, ¿no? Exactamente. Que no pudimos. Hemos terminado. Les voy a mostrar cómo quedó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya lo hice. Yo le creí. Tenía un poco, se nota mucho, realmente se nota mucho. Entonces, si no lo haces al detalle, en la orilla se puede marcar. Entonces, quizás un cepillo bien especial, que ya lo vi tirado ahí atrás. Pero bueno. Complejo Complejo Fácil en el pulido, sí Y aquí va la pregunta de los manitos ¿Cómo te fue con El Apex? El de Q2 La verdad Me gustó bastante el producto Tiene muy buen corte Este, obviamente supera las expectativas Del Q2 normal La verdad es que sí lo recomiendo y aparte tiene un Olor fresco, tropical A coco Pero sí, me gustó bastante Ahora, él lo recomienda Yo digo Vamos a ponerlo a prueba En un Hyundai negro que nos van a traer El lunes, entonces Ya el blanco ya lo superó Dejó brillo bien O sea, se ve bastante Padre Pero la prueba de fuego va a ser el lunes Bueno, aunque Meche estaría mejor todavía para ponerlo a temblar A ver qué tal le va Pero lunes viene color negro Vamos a ver qué tal le va a este producto En lo general me gustó el olor Como dice, está decente Pero de todas maneras no respiren pulidores Parece que es a base de agua Pero de todas maneras De todas maneras no usen máscara Nosotros siempre tenemos aquí A la mano Entonces, este De todas maneras Digo, se agradece el olor Porque ya el ¿Cuál es el que estamos usando? Ah, el de Zonax Ya decías, ya Ya huele Pero bueno Vamos a Vernos en el siguiente capítulo Que viene en puerta Bueno Vamos a ver varios carrillos Van a ver este video Bye 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 Gracias por ver el video.